Suicida Center Cada vez que ocurre un nuevo suicidio de algún infeliz ser humano en aquella leprosa cumbre de la oscuridad con tener al Suicida Center me surge la pregunta inquietante casi por lo que la sin respuesta ¿Del por qué? ¿Por qué? Aquellos seres humanos que quieren escapar de este mundo en descomposición en sus desesperadas carreras de locura y muerte y como un juego macabro de agonía eligen la maldita torre del infierno con su vista eligen el paraíso de los muertos vivientes en liquidación eligen el monstruo sudamericano de las tarjetas de crédito eligen la obscena, la prostituyente, la endemodeada todo el Wall Street Center del pontificado Horst Polman ¿Por qué los suicidas dejan de pensar por un segundo en su desesperación de morir y se dan el tiempo para decir quiero ir a lanzarme al vacío desde la lujosa y cuica costana de la Center ¿Por qué irónicamente y con frianidad macabra optan por cerrar su existencia bajo la sonrisa millonaria del tirano de las ofertas de liquidaciones? maldita maldita cien veces maldita tú malparida torre de 300 mundos capitalistas emperadora de la vida de plástico Polman te declaro persona no grata para nuestras conciencias que se caiga pedazo a pedazo tu inhumano Olimpo Polman te acuso empresario mafioso por incitar el suicidio a los infelices consumidores Contanera Center es el infierno en Chile y para toda Sudamérica un momento hay un tal suicida decidido mezclándose entre los esclavos zombies del comprar y comprar estaré muerto en mi vida recorriendo por última vez los pisos del majestuoso edificio que idolatra la obscena que entra de la muerte la muerte del dinero plástico el suicida que busca la oscura y tenebrosa libertad observa desde su pronto hábitat mortal los benditos locales comerciales en ese instante es una gran incógnita adivinar que aparece en la mente de la currida suicida estúpidamente se despide del prostituido mundo del endeudarse comprar endeudarse y comprar para cagarse la vida en cómodas cuotas que nunca se terminan de pagar maldita suicida costadera center vertedero macabro de las bajas comerciales que dominan nuestro país metros y metros de un planeta ficticio que absorbe a ser endopensantes y que solo sueñan con vivir en los palacios de los mercaderes del morir al contado o a crédito costadera center suicidas suicida center adógnate con globos y ser pertinas pues tendrás un nuevo banquete de sangre reventada en el cabimento caerá desde alguno de tus pisos un nuevo ser humano tu santificada monstruosa mole de lo más putrefacto de la festejada alegría comerás una nueva conciencia perdida en tu obligaciones y ofertas créditos y pagos al contado tal vez son mucho humanos suicidas vivos que asimulan día a día en las tiendas del magnífico estandarte del capitalismo caníbal humanos de plástico con código de barras de sus manos y conciencias respirando ofertas créditos preaprobados bestias consumistas hambrientas por caminar en el paraíso suicida de vitapura tropa tropa de devoradores trastornados por seguir comprando comprando ganándose la vida repartando su claritud con el pontificado Horst Polman en como las cuotas o créditos infinitos interminables gracias aplausos 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 aplausos